Buenas tardes estudiantes de cuarto grado, la va el profesor Luis Cisneros, bienvenidos a su clase de informática. En la clase de hoy estudiante vamos a ver cómo insertar cuadro de textos en una imagen que ya ha sido insertada en Word. Es decir, cómo a una imagen, a una fotografía, nosotros podemos ponerle un texto y luego esa imagen la vamos a agrupar y vamos a hacer que esa imagen sea, digamos, una sola imagen, agruparla con ese cuadro de texto. Pero, para esto, primero vamos a ver cómo se inserta un cuadro de texto en una ventana de Word y qué acciones se pueden hacer sobre ese cuadro de texto. Entonces, acá en el menú insertar de la cinta de opciones, aquí en el grupo de ilustraciones, está el menú formas. Aquí damos un clic sobre el menú formas y vamos a encontrar aquí cuadro de texto. Ok, aquí vamos a encontrar. Esta ventana está formada por varias partes, como ven ustedes acá, y el cuadro de texto se encuentra de primero, porque está dentro de las formas más usadas o usadas recientemente. Ahora, también aquí en el menú insertar, si yo me voy acá al grupo de texto, también voy a encontrar el cuadro de texto. Ok, pero para efectos de la clase de nosotros vamos a entrar por el menú formas. Damos un clic en el menú formas, ok, y nos sale, mire, que el puntero se convierte en una cruz o en un signo más. Y entonces hago un clic izquierdo, arrastre, para dibujar ese cuadro de texto. Ok, vamos a dejarlo aquí, por decir algo. Y ese cuadro de texto, miren que enseguida el cursor o el punto de inserción está tintileando. Ok, ya listo para escribir. Entonces miren que estas líneas que bordean el cuadro de texto, digamos que son, con estos círculos, me permiten a mí hacer acciones sobre ese cuadro de texto. Ok, ahora, para yo escribir en el cuadro de texto solamente doy un clic adentro de él y puedo escribir algo. Vamos a escribir algo en mayúsculas. Vamos a escribir cuarto de básica. Bueno, no estaba en mayúsculas. Vamos a seleccionar aquí, damos en inicio y aquí damos mayúsculas. Ok, bueno, este cuadro de texto yo lo puedo, puedo hacerle correcciones, verdad, al texto que estoy haciendo, haciendo un clic donde si me equivoco aquí, por decir algo. Ok, doy un clic aquí y puedo corregir. Ok, ya, puedo utilizar todas las, la barra de edición de texto. Ok, aquí está alineado, puedo centrarlo si quiero. Vamos a centrarlo, miren. Ya puedo hacer diferentes acciones. Ahora, estas acciones, cuando yo doy un clic sobre el cuadro de texto, miren que aquí se activa la barra de herramienta de dibujo. En, aquí está la opción formato, que aquí en la opción formato, miren, aquí me muestra, si quiero insertar otras formas, y me muestra unas acciones que puedo hacer sobre ese texto. Ok, ahora, como yo selecciono ese texto para que no me aparezca el punto de inserción. Entonces, yo voy a tocar la línea, miren, me sale una cruz de cuatro flechas y doy un clic sobre la línea, cualquiera de las líneas. Ok, ahora, ese texto yo lo puedo mover, igual me sale, cuando me sale esa cruz de cuatro flechas, yo doy un clic arrastre y lo puedo ubicar donde yo quiera. Ok, lo puedo ubicar donde yo quiera. Ahora, también puedo hacer otras acciones, puedo aumentarle el tamaño, ok, de acuerdo a lo que voy a hacer, en cualquiera uno de los extremos, puedo acortar para ajustarlo más. El texto, miren, ok. Y a ese texto, adicionalmente, aquí en el menú formato, también yo puedo girar ese texto. ¿Cómo lo puedo girar? Lo puedo girar, aquí en el menú formato, hay unas opciones de giro, miren. Ok, y aquí hay otras opciones, o sea, puedo girarlo, puedo darle el giro que yo quiera, el ángulo. Vamos a ponerle 10, por decirlo, y le damos a aceptar. Entonces, miren, que aquí puedo yo girar, darle el giro que yo quiero, pero también lo puedo hacer manual. ¿Cómo lo hago manual? Miren la flecha esta que está aquí, pongo el puntero y me reproduce la flecha y yo lo giro para donde yo quiero, ok. Puedo darle la vuelta o lo puedo girar en el sentido que yo quiera. Si quiero girarlo así, le puedo dar el ángulo, pero aquí, por esta opción, más opciones de giro y pronto es más preciso. Yo puedo decir, bueno, yo voy a girar 40%, un ángulo de 40%. Entonces, miren, vamos a girar un ángulo de 90% a la derecha, mirenlo ahí. Y con este, ya ustedes saben que pueden girarlo de manera manual, ok. Ahora, vamos a seleccionar nuevamente el cuadro de texto. Puedo hacer... Vamos a utilizar aquí el botón de relleno, mirenlo aquí, relleno de la forma. Este relleno de la forma, hacemos un clic aquí en la flecha y podemos rellenar ese texto. Podemos ponerle todos los colores que nosotros queramos, ok. Y sin embargo, también lo podemos dejar sin relleno. Generalmente, cuando nosotros insertamos un cuadro de texto, el color de fondo siempre es blanco, ok. Entonces, vamos a ponerle un color amarillo. Mirenlo aquí, ok. O también, me da otras opciones. Degradar ese color. También lo puedo hacer. O más colores de relleno. Y como les dije, también lo puedo dejar sin relleno. Ahora, el contorno de la forma. ¿Cuál es el contorno de este dibujo? Que son las líneas, el contorno de la forma. Aquí es de color negro. Bueno, ese contorno de la forma. Seleccionamos el texto. Hacemos clic aquí en contorno de forma. Y le podemos poner el mismo color amarillo que tiene. Ok. O le podemos poner un color rojo. Vamos a poner un color rojo. Pero, ese contorno de la forma, yo lo puedo hacer más ancho. Seleccionando. Vamos a coger este. Entonces, miren. Ok. Todas esas acciones, yo las puedo hacer en un cuadro de texto. Dependiendo, que es lo que voy a hacer. Ok. Todo esto, niños. Ya conocen cómo se inserta un cuadro de texto. Cómo se escribe. Cómo lo puedo editar. Que ya con la barra de herramienta de edición. Ya ustedes pueden escribir, borrar, ponerle el color. Ah, podemos ponerle el color aquí en inicio. Ok. Podemos cambiarle el color a la letra. Ponerle un azul. Mirenlo aquí. Ok. Ahora. Estas son, de pronto, las acciones que se pueden hacer al insertar un cuadro de texto en un documento de web. Esta es la primera parte del video. Pues, para efecto de que el video se pueda montar a YouTube, vamos a hacer otras intervenciones. Ahora regresamos nuevamente, estudiantes.